Para nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario, elaborado para el día 27 de enero del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que habría ejecutado su formación tipo PBS en este marco de tiempo. Su primera zona de soporte estaría ubicada en los 10,700 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y un nivel de resistencia ubicado en los 11,300 pesos. En su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece al cista. Continuamos con el índice MSCI Colcap, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte ubicado en los 1,500 puntos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría ubicada en los 1,600 puntos. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva al cista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 37,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 42,500 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva al cista. La acción del Banco de Bogotá, que elabora una vela envolvente de las tres últimas jornadas de negociación, soporte ubicado en los 75,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 76,800 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo, la tendencia permanece al cista. La acción de la BBC, que establece una zona de soporte ubicada en los 10,700 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 11,000 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento permanece al cista. La acción de Celsia, con una zona de soporte ubicada en los 4,300 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 4,800 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia permanece al cista. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en los 7,000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 6,300 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia permanece al cista. La acción de Canacol, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte ubicado en los 9,700 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 10,500 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en los 31,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 29,700 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene al cista. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica diaria ubicada en 3,080 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2,800 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece al cista. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en los 185 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 195 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en los 2,600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, la tendencia permanece al cista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, con una zona de resistencia ubicada en los 88,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 77,000 pesos. En este periodo de tiempo, el desplazamiento permanece al cista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 14,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 17,000 pesos. En su periodo diario, la tendencia se conserva al cista. Por su parte, la acción de ISA, con una zona de soporte ubicada en los 23,000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 25,700 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece al cista. La acción de Mineros, con una zona de soporte ubicada en los 3,730 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los 3,900 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece al cista. La acción de Preferencia Laval, que establece una zona de soporte ubicada en los 1,100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1,160 pesos. El activo estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, deberían ubicarse en niveles superiores a los 1,160 pesos. En su periodo de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte ubicada en los 34,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 37,000 pesos. En este periodo de tiempo, el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 5,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 4,600 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia ubicada en los 25,000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 24,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. En este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 35,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 32,000 pesos. En su periodo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 13,500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 10,900 pesos. En este periodo de tiempo, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Promigaz, que establece una zona de soporte ubicada en los 7,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8,000 pesos. En este periodo diario, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 28,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 26,400 pesos. En este marco de tiempo, el desplazamiento permanece alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.